Bueno, y siempre me da mucho gusto saludar al doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud. Si está vía telefónica, buen día, doctor. ¿Qué tal, Oscar Mario? Muy buenos días. Le decía, siempre me da mucho gusto saludarlo, hace tiempo que no tenía la oportunidad de platicar con usted. Usted, cuando era secretario de Salud, pues le toca esto del síndrome agudo respiratorio severo o severe acute respiratory syndrome, mejor conocido como SARS, ¿no? Por sus siglas en inglés. Sí, en efecto, tuvimos esa experiencia en el 2003 y luego los brotes de influenza aviar en Asia. Y eso, el resultado que ha tenido es que hay una mucho mejor preparación hoy a nivel mundial para enfrentar la actual epidemia de influenza ocina. Nos ha dado muchas lecciones y creo que la respuesta hoy es mucho más eficaz que la que tuvimos hace seis años. A ver, esto que usted señala es muy, muy importante porque pues hay miedo, hay desconocimiento, lo que siempre sucede cuando se presentan este tipo de cuadros que afectan a la salud, no solo de un país, sino a nivel mundial y que pudiera traducirse en esto que se conoce como pandemia. En ese entonces, cuando usted era secretario de salud con el expresidente Fox, recuerdo que México creó un fondo, y si no me corrige, de más o menos 600 millones de pesos específicamente para el estudio de la transformación o mutación del virus, ¿no? Sí, en efecto, y quisiera aquí aclarar, Oscar Mario, yo estoy ahora como director de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard, entonces esta es una opinión personal mía, como un observador que obviamente se trata de mi propio país, al que amo profundamente, pero este es mi comentario como un observador, digamos, independiente de lo que está pasando, basado en mi experiencia previa. Pero muy calificado, diría yo, perdón que lo agregue, ¿eh? Muchas gracias. Y lo que puedo decir objetivamente es que este evento es ciertamente muy grave, pero hay que tomar en cuenta que es un evento que se estaba esperando. O sea, el mundo lleva más o menos desde el 2003, 2004, diciendo que en algún momento iba a ocurrir una epidemia de influenza humana. Hemos tenido la influenza aviar y que esto se volvería influenza humana en algún momento. Y esto es importante porque se han tomado muchas medidas de preparación en estos años, desde el 2003, tanto en México como a nivel internacional. México, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ha elaborado un plan de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza. Se empezaron a crear reservas estratégicas de medicamentos antivirales. En México se amplió muchísimo esos medicamentos. Y por eso vemos que la respuesta ha sido pronta. Creo, como, insisto, como un observador externo, que la respuesta del gobierno mexicano ha sido exactamente apegada a todo lo que se ha ido preparando. Ha sido una respuesta muy oportuna y de alta competencia técnica. Y lo tomamos en cuenta la proeza de haber detectado el aumento de casos gracias a un sistema de vigilancia epidemiológica que funciona 24 horas del día, 365 días del año. Se vio que había un aumento de casos, se aislaron los casos, se obtuvo el material y se logró incluso hacer la secuencia genética del virus. Y por eso hoy, apenas unas semanas después de que empezó a darse este comportamiento anómalo, sabemos exactamente qué tipo de virus es, ya se hizo la secuenciación, ya se sabe que es un virus nuevo. Y esto es exactamente el escenario que se había previsto y que obviamente sabíamos, y el mundo ha sabido por varios años que iba a ocurrir y que cuando ocurriera iba a ser algo muy serio. Y creo que la respuesta de las autoridades mexicanas de darle la dimensión de seriedad que tiene ha sido muy buena porque se conforma justamente a este consenso internacional de cómo responder a un evento de esta naturaleza. A ver, en otras palabras, dice usted que gracias a las medidas que se adoptaron con base en la aparición de este SARS o síndrome agudo respiratorio severo en el 2003, estamos bien preparados en el mundo y en México para enfrentar esta influenza, esta nueva influenza, pues. Sí, porque aunque no se sabía cuándo iba a ocurrir, sí se sabía que vendría en algún momento. Sí, de acuerdo. Es como los terremotos, ¿no? Ya sabemos que cuando pasan muchos años sin que haya un terremoto va a ocurrir y entonces lo que hay que hacer es estarse preparados para ello. Ahora, lo que a mí me ha parecido muy positivo es la forma en que el propio presidente de la República ha encabezado la respuesta a la emergencia y eso, pues, le transmite a la población un mensaje muy claro de que esta es una situación muy seria y que hay que acatar las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud, que son exactamente las recomendaciones que son necesarias. Pueden ser medidas que quizás a la población le parezcan un tanto drásticas como la suspensión de clases o el día de ayer haber suspendido las misas, pero eso es exactamente lo que se requiere para evitar que el virus siga pasando de persona a persona. Bueno, entonces son medidas que pueden sonar en un momento o en principio exageradas o extremas, pero finalmente con un efecto preventivo, doctor. Sí, y creo que el liderazgo del presidente ha sido muy importante, me parece, insisto yo, como un observador externo para mandar el mensaje claro de que esto es serio, pero que, dada la seriedad, las más altas autoridades del país están tomando cartas en el asunto. Lo mismo ha ocurrido a nivel mundial. La directora general de la ONS, la doctora Marga Echan, personalmente está encabezando los esfuerzos de coordinación internacional y activando este plan de emergencia. Gracias a que sabíamos que iba a ocurrir, están las reservas estratégicas de medicamentos, de manera que no hay que ahorita estar empezando a buscar las medicinas. Ahí estaban ya en reserva. El gobierno mexicano ha hecho una ampliación muy importante de esas reservas y eso hace que haya medicamentos suficientes para atender la situación. Otra cosa fue cuando fue el SARS. Justamente nadie se lo esperaba, el mundo no estaba preparado, pero ahora tenemos todas las lecciones y estos varios años de preparación y lo que yo veo como una respuesta muy oportuna y técnicamente muy competente por parte del gobierno mexicano. Doctor, entonces, estaríamos ante una epidemia de rápida propagación de un virus gripe que contiene genes de origen porcino aviar y humano, pero cuya fase más delicada o más grave es que ya comienza a contagiarse entre humanos. Exactamente, es un virus nuevo, por lo tanto la población humana no tiene experiencia con este virus y entonces se contagia fácilmente y por eso es importante acatar la recomendación de las autoridades de la Secretaría de Salud de que a los primeros síntomas acudir al médico, no automedicarse, no postergar la atención, porque es una enfermedad, como bien lo dijo el presidente Calderón ayer, que detectada y tratada a tiempo se cura, pero hay que hacerlo a tiempo. Entonces, eso más las medidas para evitar el contagio, que básicamente es evitar lugares con grandes aglomeraciones, es lo que hay que hacer para cortar la interrupción y lograr superar la emergencia. ¿Qué sería a tiempo, doctor? Inmediatamente al primer síntoma, obviamente una fiebre alta, tos, dolor de cabeza, los primeros síntomas acudir a inmediato una unidad de atención médica para recibir el diagnóstico y el tratamiento. Hay otras causas que producen estos síntomas, no todos van a ser influenza, pero esa diferenciación solo la puede hacer un médico capacitado y si es un cuadro de influenza, instituir el tratamiento que existe y que gracias a estas reservas que ha hecho el gobierno de México hay suficiente medicamento, como lo señaló ayer el presidente. Por eso, pero la alarma debe encenderse cuando uno se siente muy mal, con fatiga extrema y temperatura mayor a 39 grados. En efecto. Y independientemente de que sienta uno bien, estar siguiendo las recomendaciones de evitar los lugares donde haya muchas personas. Viajar en aviones, ¿qué tan peligroso en estos momentos? Bueno, no hay en este momento, la OMS es la autoridad que emite restricciones al transporte y al comercio. No se ha emitido ninguna indicación de restricción. Obviamente, si uno se siente mal, no debe viajar de cualquier manera, pero de otra manera no hay en este momento una restricción que se haya emitido. Bueno, entonces es un virus combinado.